Creo que la frase era distinta. Creo que la frase era, allá donde haya una necesidad, habrá una revolución. Creo que no era, allá donde haya una víctima, estaremos nosotros, estaremos nosotras, por cierto, siquiera hablamos luego del lenguaje inclusivo, señora ministra de Igualdad. Y creo que en realidad usted me da la clave con toda esa energía que tiene al responderme y que me gustaría que fuera menos corporativista con su propio Consejo de Ministros y que esa energía se emplease precisamente para defender todo aquello de lo que por otra parte usted sabe que no me ha dado ninguna respuesta. Digo que toda esa energía, el problema está en que no se tiene que poner cuando hay víctimas, se tiene que poner para los derechos de todas las mujeres de este país. Si pensamos un pacto de Estado para las víctimas, no estamos entendiendo que de lo que se trata aquí es de que no queremos que existan víctimas que, por cierto, son mujeres que han sobrevivido a la violencia machista o que no han podido contarlo, pero que si seguimos hablando de víctimas parece que lo que tenemos es que atenderlas, que asistirlas, que estar pendientes de... No, lo que no queremos es que haya víctimas de violencia machista en este país. Lo que queremos es un pacto de Estado para las mujeres de este país y para su completa ciudadanía y que no sea una ciudadanía de segunda, señora ministra. Me gusta mucho que le interesen nuestros planteamientos políticos. Me gusta mucho que usted también quiera poner la vida en el centro de la política. Me gusta mucho que esas ideas vayan calando porque creo que son avances en los que pues damos un abrazo de osa y conseguimos arrastrar en aquello que es importante, que nos interpela a todas y que esto, señora ministra, no se trata de una conversación entre usted y yo, insisto, y por favor, de ninguna manera una se intenta aquí apropiar de la idea de igualdad, pero sí querríamos transmitirle que la idea de igualdad que se está pidiendo en la calle no está permeando en esta Cámara y no está llegando a su ministerio. Así que vamos a colocar bien las cosas y que esto no parezca que es una cosa entre usted y yo. Esto tiene que ver con la ciudadanía de las mujeres y con que su ministerio está siendo absolutamente negligente en toda esta legislatura con ello. Y le digo que poner la vida en el centro es una prioridad, es una prioridad para las personas de mi grupo parlamentario, es una prioridad para los ayuntamientos del cambio, es una prioridad para aquellos sitios donde estamos en las instituciones trasladando las demandas que se vienen diciendo en los últimos años con muchísima fuerza en las calles y esa prioridad se consigue con algunas cosas que está en su mano ejercer presión para que sea así. Se consigue sin capitalismo de amiguetes y se consigue sin corrupción porque la corrupción, además de ser profundamente injusta, es completamente machista porque se trata de estar cogiendo lo que es de todas y lo que es común y que se lo queden unos pocos. O sea que creo, señora ministra, que para colocar las vidas en el eje de las políticas tiene usted un montón de trabajo por delante en su propio Consejo de Ministros. Hay algunas cuestiones concretas a las que no quiero dejar de responder. Es decir, no he encontrado ninguna respuesta a mis preguntas, pero usted ha planteado temas a los que sí me apetece responderle. Por ejemplo, lo que tiene que ver con los permisos, con esa ampliación a cinco semanas de la que se enorgullecen tanto y dice que es este Gobierno el que ha logrado esa ampliación en una semana de los permisos, que igual que es este Gobierno el que ha vetado dos veces una ley para que los permisos sean verdaderamente igualitarios, sean intransferibles, estén remunerados al 100%. Porque yo no sé qué idea tiene usted de igualdad, pero resulta que que las mujeres sigan cuidando en el primer año de vida a sus criaturas de una manera desproporcionada respecto a los varones, de igualdad no tiene nada. Y estar subiendo una semana es más bien una trampa, porque nos da un espejismo de igualdad que no se parece en nada a criterios que tengan que ver con un reparto equitativo, con romper ese contrato implícito de división sexual del trabajo. Y ahí, ya que cita usted a Fátima Báñez, voy a citar yo a mi compañera Aina Vidal, que esta misma mañana se lo ha recordado precisamente a usted. Por lo tanto, empieza a pensar también que este concepto griego de la parresía, que tendría que estar impregnando la Cámara del Congreso, no sirve de nada, porque es que ni nos escuchamos ni siquiera cuando se dirigen a nosotros mismos y a nosotras mismas. Pero le digo, señora ministra, que ya que cito a Fátima Báñez, cito yo a Aina Vidal. Resulta que es que no es que las mujeres estén trabajando ahora más que nunca, es que las mujeres llevamos trabajando toda la vida históricamente, las mujeres siempre hemos trabajado y hay un trabajo que se remunera y otro que no. Y, por cierto, en esa remuneración y en esa brecha salarial seguimos teniendo el mismo problema. Hay un trabajo que se remunera y otro que no y, además, hay un trabajo mucho más precarizado. O sea, que si estamos hablando de cuestiones de igualdad, hay mucho trabajo por delante que con una directora del Instituto de la Mujer que está totalmente al margen de una perspectiva feminista, que no defiende la acción positiva cuando es una medida histórica que se viene demostrando que es lo único que permite ir permitiendo a las personas estar en una situación de mayor igualdad y que, además, no tiene ningún problema tampoco en decir que no sabe por qué son asesinadas las mujeres en este país. Tiene muchísimo trabajo por delante, señora ministra. Voy acabando ya. Le recuerdo una cosa que le ha gustado hoy por la mañana al ministro de Justicia. El señor Catalá ha hablado de la importancia del lenguaje y del lenguaje inclusivo. Pues es terrible que lo tenga claro el señor ministro de Justicia y no lo tenga claro la señora ministra de Igualdad. Pero le voy a recordar artículo 14 de la Ley 3.2007, 1.1. Señora ministra, por favor, que eso no cuesta dinero y no lo tiene que pelear con nadie. Eso solo es cosa suya. Use el lenguaje inclusivo, respete las propias leyes que rigen su ministerio. Y ya por último, me gustaría mucho, en realidad, señora ministra, que podamos seguir teniendo este tipo de conversaciones. Pero la verdad es que, ante su respuesta de nada a todo lo que le hemos preguntado y lo que le venimos preguntando tiempo y todas esas comparecencias que nos parecen insuficientes, espero que esas conversaciones no las tengamos en la sala del hemiciclo, siendo usted ministra. Espero que esas conversaciones las tengamos para seguir trabajando por una igualdad para todas las mujeres. Pero que entienda, señora ministra, que ya está bien, que ha utilizado una legislatura para hacer nada y que las mujeres de este país necesitan a alguien al frente de su ministerio que vaya a hacer algo por la igualdad, pero por la igualdad de verdad en este país. Gracias.